¿Qué tal gente? Estamos en Paujil, Caquetá. Bueno, venimos a este municipio, vamos a conocer la historia de este lugar. Vamos a hacer un mini documental donde conoceremos la historia del municipio de Paujil, este municipio donde nací. Este municipio fue fundado el 24 de noviembre, creo, si no estoy mal, de 1955. Es un municipio que depende económicamente de la ganadería. Acá en Paujil son aproximadamente 19.000 habitantes, los cuales el 50% de esos habitantes están en las zonas rurales, o sea, en la finca, como nosotros, los campesinos. Y el resto, pues, acá en el pueblo es una población bastante pequeña, bastante reducida. Nada, vamos a conocer entonces el Paujil y su historia que tiene para mostrarnos al mundo. Una historia bonita y fuerte. ¿Listo? Vamos a ver. Paujil es un municipio ubicado al occidente del departamento del Caquetá, una altura aproximada de 470 metros a nivel del mar. Su altura promedio es de 26 grados centígrados, y es un municipio que depende económicamente de la ganadería y de la agricultura. A inicio de la época de los 2000, específicamente en el año de 2002, el Paujil fue tomado por la guerrilla de las FARC, donde dos cilindros bombas fueron lanzados a la estación de policía y destruyeron casi el 60% del único hospital de este municipio. Bueno, gente, estamos acá donde era antiguamente el hospital del Paujil. Recuerdo que por los años 2000, en esta zona, pues, por acá quedaba la estación de policía. Hubo un atentado, una toma del Paujil. Acá, desafortunadamente, en estos lugares logré ver varios cuerpos de soldados y de guerrilleros que en esa ocasión murieron. Entonces, así está como quedó el hospital. El hospital fue trasladado a la zona alta del Paujil. Fue trasladado ya hace unos años. Entonces, esta zona quedó completamente aislada. Acá es una zona que ya no hay nada, solo podemos ver ruinas. Vamos a ir a ver la galería principal de este municipio, donde, pues, la economía de este municipio del Paujil depende principalmente de la ganadería y de la agricultura. Entonces, iremos a ver estos productos, los productos que logramos encontrar sobre esta zona, que la mayoría es lo básico de pan coger, el plátano y todos los derivados de esta materia. ¿Listo? Vamos para allá. Bueno, gente, estamos en la zona céntrica. Ya estamos en la parte donde llegan los campesinos, donde llegan las personas a vender sus productos, que tienen que ver con sus cultivos, con todo lo del agro, todo el campo y también la zona ganadera, la zona donde podemos encontrar carnes y todo este tipo de derivados de la ganadería, ya que este municipio depende económicamente de la ganadería y su segunda fuente de ingreso principal es la agricultura. En el tema de la agricultura, los cultivos que más se dan sobre la región es el plátano, yuca y derivados de esta parte del maíz también se da muy bien y lo que es el arroz que se vende a nivel nacional bastante por acá. Esta zona, la zona de la parte sur de acá del Paujil, produce muy, muy buen arroz y muy buena cantidad de arroz. Y sobre la zona de las montañas, como la que vemos por allá al fondo, esas zonas montañosas hacia el norte, es la zona muy buena para el tema del pan coger, como son plátanos, yucas y todos los derivados que podemos sacar del agro colombiano. Esto es lo que le quería mostrar, acá era donde anteriormente estaba, pues anteriormente y todavía es la galería principal, la parte donde conseguimos todos los alimentos. Bueno gente, estamos en la iglesia de el Paujil. Esta es una iglesia totalmente cristiana católica. Esta es una región, este es un municipio donde la mayoría de las personas son católicos y esta creo que es la única iglesia católica que hay en el poblado. Es una iglesia bastante grande, bastante bonita, muy colonial, similares a todas las iglesias construidas por los españoles, que son los conquistadores de toda esta zona. Entonces, solo quería mostrar que está la iglesia, la iglesia principal frente al padre, frente al parque principal que hay en Paujil. Creo que es el único parque también. Ahora vamos a ver bien el parque y vamos a conocer la historia de por qué se llama el Paujil. No gente, estamos en el parque principal donde tenemos la estatua por acá al fondo. Mira, como pueden ver, por acá al fondo tenemos la estatua de este ave. Este municipio fue llamado por el Paujil porque es una zona donde habitaba este animalito o donde habita, porque en tiempo de pandemia cuando tuvimos todos completamente encerrados en nuestras casas, donde le dimos un respiro a la vida, donde la naturaleza y los animales tuvieron un respiro, se pudieron ver nuevamente especies y animales que creíamos que ya estaban extintas de la región. Pues en uno de estos animales, gracias a Dios, es este maravilloso animalito que está al fondo que es el Paujil. Por acá les voy a dejar un video. Una persona que en el 2020, creo que 2021, logró captar este animalito. Y en este video podemos ver cómo este animalito es de hermoso y de juguetón. En este video podemos ver cómo lo persiguió, cómo este animalito jugó con esta persona. Entonces es maravilloso saber que todavía hay especies. Debemos de cuidar muchos animales, por favor. Si tenemos la oportunidad de verlos, no intentar cogerlos porque son animales que demoran muchísimo, muchísimo tiempo para procrear y tienen muy pocas crías en el año, demasiada pocas crías. Entonces debemos conservarlas. Creo que a nivel Colombia no hay más de 2.000 ejemplares en todo Colombia. Quiere decir que es un animal que está en peligro crítico de extinción. Entonces cuidémoslo, por favor, para poder conservar y poder tener la oportunidad de que generaciones próximas puedan ver este animal y que sepan que este municipio pues tiene el nombre del Paujil gracias a este animalito que hay al fondo. Listo. Nada, estamos acá en el centro de este parque y pues digamos el día de hoy estamos a miércoles exactamente y pues es tranquilo. Es un lugar bastante tranquilo. Vamos a caminar un poco. Sí, es un pueblo bastante tranquilo. Estamos en el parque principal que acá es donde la gente viene a pasar, a disfrutar en familia, a disfrutar en pareja. Y como podemos ver al fondo pues están los negocios para ir a comer cualquier cosa, refrescar la vida o alimentarnos. Listo. Y la iglesia principal. Sí. Entonces, gente, eso es Paujil de Noche. Es un municipio que es chévere, es agradable. Tiene un ambiente muy calmo, un ambiente muy tranquilo, un ambiente donde se siente la tranquilidad y la armonía de conocer todo esto. Y nada, gente, invitarlos a que conozcamos el Caquetá, a que visitemos aquí. Pues pucha, le demos la oportunidad a este departamento tan maravilloso que tiene paisajes brutales, que tiene historia brutal, historia pues buena, bonita, con algo, una que otra cosa mala, pero todo lo que hay es muy, muy positivo. Así que nada, nos vemos en una próxima. Gracias por estar ahí. Y vamos a seguir conociendo el Paujil. ¡Gracias!